Hasta 20 años de cárcel podría alcanzar Misana detenida presuntamente por traer droga en la cajuela de su vehículo, en caso de ser encontrada culpable. La penalidad mínima es de 10 años hasta 20 años de prisión por la modalidad de extracción de droga. Pero seguro estoy convencido de que en este caso la maestra va a salir avante, tenemos las pruebas y los elementos legales suficientes. Urbina lamentó que el juez haya reclasificado el delito en contra de la maestra. La posesión con fines de venta, la posesión con fines de consumo que son penas mucho más bajas, también la transportación, la siembra. Y en este caso de manera excepcional y que solamente se dan en las fronteras, hay una modalidad que se llama la extracción. La posesión con fines de extraer drogas fuera del país. Sin embargo, el juez, con algunas facultades muy dudosas que la Corte ha dado, está reclasificando por un delito más grave, que es la extracción, que tiene una penalidad mucho más alta. Por su parte, Gustavo Larroza Hickerson, visitador de la Comisión de Derechos Humanos, criticó que el juez que investiga el caso no valoró todos los elementos jurídicos. En el caso específico de la maestra, pero la comprobación de la responsabilidad o presunta responsabilidad de la maestra Ana, no se valoró con todos los elementos que había valorado el juez, porque aquí los jueces están acostumbrados a resolver en automático y de manera burocrática. Aquí hay un absurdo. El juez ni siquiera vio a la maestra. La maestra ni siquiera conoció a su juzgador. Y eso es anticonstitucional. Esa es una violación grave, grave. Señaló que las leyes son extremadamente duras. Las leyes mexicanas son exageradamente duras en contra de las personas que se encuentran en posesión o transportación de enervantes. Basta que sobrepasen de 200, 300 gramos. Hay una cantidad ahí muy pequeña. Para que si alguien tiene posesión del enervante, le den mínimo 5 años. Si alguien está transportando enervante, le den mínimo 10 años. Si hay algún agravante, pueden ser 15 años o más. Y eso es totalmente inútil. Nosotros hemos dicho muchas veces, el problema no es la dureza de las leyes. El problema es que no las aplican, es que no detienen a los narcotraficantes. Con imágenes de Omar Limón, le he informado para Diario TV, Vladimir Tuex.